muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos enhorabuena porque se estrenar por fin la última temporada de ataque de los titanes y si estabas esperándola desde hace tiempo pues por fin podemos ver el final de esa historia de edén y bueno si estás un poco perdido quería hacer este vídeo para que pudieras poder ver esos capítulos ya que hay diferentes plataformas que los retransmiten aquí en españa hay dos y en algunos países de latinoamérica también que se que veis mucho así que a partir de este vídeo vais a poder tener una pequeña guía de cuando podéis ver esos capítulos cada semana cada domingo que se publicarán en japón y a partir de ahí pues lo tendremos subtitulado en diferentes plataformas en el caso de españa por ejemplo lo tenemos en crunchyroll un servicio de vídeo en anime de vídeo streaming anime como un tipo netflix si no lo conocéis y que va con suscripción sí que puedes ver capítulos pero yo creo que el estreno no puedes verlos de que está suscrito y que se estrenarán los capítulos a partir de las 12 y 45 de cada domingo más o menos al mediodía ahí los tendremos también tenemos electa visión que es la que se encargó de retransmitir simultáneamente también la tercera temporada de la del anime y que en esta ocasión lo continuar haciendo la cuarta temporada la tendremos a partir de las 9 y media de cada domingo el capítulo que ya sabéis que esta temporada esta cuarta temporada la temporada final seguramente la aparten en dos en dos tramos a es primero unos capítulos y después pues el final de la historia completamente y que bueno pues así si no disfrutas de crunchyroll o que no puedes verlo por crunchyroll siempre tienes la opción de selecta visión que realmente pues bueno 5 horas 7 horas de diferencia tampoco te va a suponer ningún problema porque si te mantienes al margen no tienes ningún spoiler la parte bueno tampoco tienes que meterte en el momento a ver el capítulo que llevamos esperando mucho tiempo esta serie se estrenó en 2013 el anime en 2009 el manga el manga está finalizado pero bueno tenemos el anime que muchos de los que hemos seguido el manga pues queremos terminar esta serie que para mí es una de las mejores series en anime de los últimos años es la que ha conseguido que vuelva otra vez al tema de anime si lo tenía muy abandonado después de full metal alchemist y demás bueno ahora tenemos la expectativa de evangelion a ver que nos presentan pero bueno es una serie que si no la has visto te la recomiendo puedes disfrutar de temporadas en netflix me parece que están las dos primeras temporadas y bueno la tercera ya la puedes ver por algún sitio crunchyroll por ejemplo ahora tiene las tres temporadas también así que puedes disfrutarlo méxico tendremos las opciones de fulmination o crunchyroll también para poder ver los capítulos a partir de las 2 45 pm horario de méxico perú y colombia a las 3 y 45 también crunchyroll argentina y chile también a las 5 y 45 crunchyroll os pondré un pantallazo con el siguiente también horarios de los diferentes países de latinoamérica casi todos van a tener crunchyroll ha cogido este servicio en línea de películas en anime como casi todas las series anime al final se van congregando ahí y que bueno pues a veces netflix o algún otro servicio en línea puede coger alguna una serie pero es difícil ahora mismo crunchyroll está creciendo mucho ya no sé que absorba una empresa a esta no se quedará con las licencias de los animes así ha pasado con por ejemplo aventure of die fly que también pues la podéis ver pero siempre no podéis ver los capítulos en estreno podéis verlos con publicidad además siempre el servicio está abierto de alguna manera pero bueno si ya os digo que si no queréis disfrutar y no queréis si no queréis suscribiros a otro servicio en línea si tenéis netflix amazon tenéis hbo o cualquier cosa y no queréis más servicios en línea porque va sumando va sumando va sumando y al final dices hostia no me merece la pena porque a lo mejor no veis ninguna serie ahora sí vamos a ver sin aquí no quiero aquí pero si cuando se acabe la serie dices bueno pues ya no me interesa o te esperas final de temporada y después al que está todos los capítulos me cojo el servicio en línea y me acabé la serie completa es totalmente factible y no tendrías ningún problema así que bueno si puedes disfrutarlo pues mejor que mejor sí que no quiero que ya sabéis al final será la batalla entre esos dos bandos la batalla con los titanes ya sabemos toda la historia o en gran parte sabemos toda la historia va por todas y bueno pues a ver qué pasa estoy muy muy intrigado espero que no me dejéis ningún ningún spoiler en el vídeo intentaré esquivarlo de alguna manera y bueno pues ya me diréis qué os ha parecido el primer capítulo el capítulo un poco diferente a veces que le van contando más o menos después de los años lo que está pasando y que bueno pues esperemos que el siguiente pues vaya todo a mejor sí que no me gusta el opening de la última temporada la verdad no me parece acorde a lo que ha sido la serie a los openings grandes openings que ha tenido la serie y que ha dado mucha fama también a al anime esto es todo espero os ha gustado este vídeo si os gustan vídeos así tipo informativo de series de anime y demás como sabéis que he subido algunos en el canal bueno pues me dejáis un like dejáis un comentario de que os ha parecido que que queréis que se estáis esperando también que se les queréis información del canal opinión y bueno pues sobre todo suscribirse al canal para más para apoyar este canal y que siga aumentando y que bueno pues siga ofreciendo contenido de este tipo aparte de los gameplays que sabéis que hago y demás muchas gracias y hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.